Hola, ¿qué tal? Este es su programa Zona Roja. Mi nombre es David Silva y me acompaña Edgar Quintanilla. A continuación les llevaremos toda la información de los hechos de violencia que se vivieron en la ciudad de Reynosa. El pasado martes autoridades federales en compañía con personal de un colectivo de búsqueda localizaron restos humanos en un predio ubicado en la zona ribereña. A continuación la información. Personal de un colectivo de búsqueda y autoridades federales localizaron una osamenta en un terreno baldío en el ejido de Estación Asaldúas. Fue la tarde del pasado 16 de mayo cuando encontraron restos humanos en un terreno conocido también como las calicheras del 4x4 a unos 400 metros al sur de la carretera ribereña. Personal del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas y elementos de la Guardia Nacional se encontraban trabajando en el lugar cuando localizaron una osamenta. Las autoridades informaron que el cuerpo ya tenía meses en el lugar donde también encontraron zapatos y prendas por lo que se presume que son de la víctima. Las autoridades hicieron el levantamiento de las evidencias y las trasladaron al anfiteatro de la ciudad. Cabe señalar que en ese mismo sitio hace unos días también autoridades localizaron restos humanos por lo que también están siendo investigados por las autoridades de la fiscalía general de justicia del estado de Tamaulipas. Y el pasado jueves se registraron tres agresiones armadas a corporaciones estatales y federales por parte de hombres armados que dejaron un saldo de un elemento de la policía federal ministerial muerto y seis heridos entre ellos un agente federal y un perito de la fiscalía general de la república y cuatro militares. En los hechos dos sujetos presuntamente armados fueron detenidos. Además, las autoridades aseguraron dos unidades y armamento. La primera agresión se reportó a las cinco horas del jueves en el kilómetro 59 de la carretera a San Fernando, a la altura del ejido Periquitos, donde dos agentes de la policía federal ministerial, un perito federal y cuatro militares resultaron lesionados al ser agredidos a balazos. Las autoridades iban a bordo de unidades oficiales y regresaban de practicar unas diligencias de un enfrentamiento cuando fueron emboscados por hombres armados quienes lograron escapar del lugar de los hechos. De inmediato, las corporaciones policíacas solicitaron el apoyo y al lugar arribaron autoridades estatales y federales, además de un helicóptero, para trasladar a los lesionados a un hospital privado de esta ciudad donde, horas después, un policía federal murió. La segunda agresión se dio cuando elementos de la Guardia Estatal realizaban labores de seguridad y fueron atacados a balazos por sujetos, quienes viajaban a bordo de tres camionetas, por lo que las autoridades repelieron el ataque y aseguraron una unidad de armamento. Los hechos se registraron a las 10 horas del jueves en la colonia Bugambilias y terminaron en la avenida principal del fraccionamiento Paseo Residencial junto a la Universidad Tec Milenio. Luego de una persecución, las autoridades aseguraron una camioneta Porsche color negro con dos armas largas, 16 cargadores, fornituras y en el interior. Informaron que los agresores lograron escapar. Y en una tercera agresión armada, elementos de la Guardia Estatal detuvieron a dos sujetos, quienes resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital. Además, aseguraron un vehículo y armamento. La situación de riesgo se registró alrededor de las 11.15 horas del jueves en el Boulevard Hidalgo, a la altura de la colonia Cumbres, y terminó en la avenida Central y calle 11 de la colonia Granjas Económicas del Norte. En el lugar fueron asegurados un vehículo Chevrolet Aveo con reporte de robo de color blanco. Además, fueron detenidos dos sujetos, quienes resultaron lesionados por proyectiles de armas de fuego, por lo que fueron trasladados a un hospital por paramédicos de protección civil. Las autoridades encontraron sobre el vehículo Aveo un arma larga, un arma corta, cargadores y diverso equipo táctico, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades federales. Y este pasado viernes, un albañil murió luego de sufrir una descarga eléctrica cuando realizaba unos trabajos en una vivienda de la colonia Hacienda Las Bugambilias. A continuación la información. Los hechos se reportaron a las 10.20 horas del viernes, en una casa ubicada en la calle Hacienda Redil Real de las Minas y Hacienda de los Virreyes, en el fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias. El hombre estaba trabajando en la segunda planta de la vivienda cuando al subir por la escalera de madera recibió una fuerte descarga eléctrica que cayó al suelo y murió. Al lugar se presentaron paramédicos de protección civil y bomberos para tratar de auxiliar al albañil, pero lamentablemente habían muerto, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades ministeriales para que dieran fe de los hechos. Y ese mismo viernes por la noche, autoridades estatales recibieron dos agresiones, en las cuales lograron el aseguramiento de dos unidades con blindaje artesanal, además de la detención de tres sujetos presuntamente armados. A continuación la información. En dos agresiones registradas el pasado viernes, elementos de la Guardia Estatal detuvieron a tres sujetos armados, aseguraron dos camionetas con blindaje artesanal y diverso armamento. Las autoridades estatales informaron que al realizar labores de vigilancia por la lateral del Canal Rode, a la altura del ejido La Retama, fueron agredidos a balazos por hombres armados quienes viajaban a bordo de una camioneta Jeep Grand Cherokee color blanco. Posteriormente, los oficiales localizaron la camioneta Jeep abandonada, por lo que aseguraron el área y le aplicaron una inspección a la unidad, en la cual encontraron que la unidad presentaba blindaje de agencia y también blindaje artesanal. En el interior de la unidad, los policías encontraron un arma larga, cargadores y equipo táctico, por lo que solicitaron el apoyo del operador de una grúa para remolcar la unidad y trasladarla a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Pero cuando iban en el traslado y al salir de las brechas del ejido La Retama, los elementos de la Guardia Estatal nuevamente fueron agredidos a balazos por sujetos armados quienes viajaban a bordo de una camioneta Toyota Tundra de color gris con blindaje artesanal. Las autoridades repelieron la agresión y se suscitó un enfrentamiento, por lo que en su intento por escapar, los agresores chocaron la camioneta Toyota contra la patrulla de la Guardia Estatal, por lo que las autoridades lograron detener a tres agresores, aseguraron tres armas largas y diverso armamento. Todo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Y este sábado por la tarde, elementos de la Guardia Estatal repelieron una agresión en la Colonia Villas del Roble y aseguraron una camioneta y armas. A continuación la información. Los hechos se registraron a las 15 horas en la Colonia Villas del Roble, donde autoridades localizaron la camioneta GMC Sierra de reciente modelo de color negro. Las autoridades estatales informaron que cuando realizaron un recorrido de vigilancia, se percataron de la presencia de la camioneta GMC, sin placas de circulación y con sujetos sospechosos a bordo. Enseguida los tripulantes comenzaron a agredir a balazos a los agentes, quienes contestaron la agresión. Los hombres armados escaparon a toda velocidad y al interior del sector las autoridades encontraron la camioneta abandonada. Los pistoleros escaparon corriendo por terreno maldío. Las autoridades aseguraron la unidad, las armas y la presentaron ante la Unidad General de Investigaciones. Muchas gracias a todos nuestros seguidores de las redes sociales. Este fue su programa Zona Roja y recuerden regalarnos un like y seguirnos a través de nuestras plataformas de internet. Recuerden, tenemos una cita la próxima semana.